Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sienta frío tu corazón, háblame. Que no habrá distancia en todo el mundo, que no alcance por ti. Ni tendrá un rincón el mar profundo, que no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vibras tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Por ti, aunque estés allá en el fin del mundo. A tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. Hablame, hablame. Hablame, hablame.